Apagamos ahora ya el silencio. Ahí está. Recording. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí desde la Biblioteca Central de la UNICE. Les damos las bienvenidas a quienes se han conectado. Les pedimos que por favor silencien los micrófonos. Bien, muchas gracias. Les pido a todos que silencien los micrófonos. Bien. Bueno, damos inicio a esta mesa en homenaje a nuestro colega Julio Díaz-Jatú. Esta mesa se titula Nuevos Espacios Formativos en Bibliotecología Social. Sus desafíos. Y en primer lugar vamos a darle el espacio a las colegas de la Cátedra Libre de Bibliotecología Social. quienes en representación justamente de esta Cátedra vienen a acompañarnos hoy. Luego va a hacer su presentación Laura Palomino, quien es la directora, como todos saben, de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestros. Bien, es un gusto para mí estar en este momento con esta actividad que se había planificado para reflexionar acerca de la Bibliotecología Social. Bien, voy a darle la palabra a quienes venimos a escuchar, que es las integrantes de la Cátedra Libre de Bibliotecología Social de la UBA, Patricia Prada y Viviana Pela. Muchas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá con Viviana, como todos saben, en representación de la Cátedra Libre de Bibliotecología Social, que fuera fundada por Julio Díaz Hatuf, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Agradecemos profundamente a la UNIPE que nos haya dado este espacio, justamente que Julio había elegido para difundir su tarea y que nos permita hacer un pequeño homenaje y un poquito de catarsis también para nosotros sentir la compañía de todos los colegas en este momento tan difícil para nosotras. Bueno, como dice el título de nuestra presentación, que es el que Julio había elegido, vamos a hablar un poco de unos nuevos espacios formativos en Bibliotecología Social y los desafíos que nos quedan por delante. Un poco refrescar el significado de estos términos, todos sabemos lo que es la bibliotecología, la ciencia que estudia el registro y el flujo del conocimiento de la información y su circulación social, y en particular la bibliotecología social, que sería una corriente, una parte, una expresión de la bibliotecología, relacionada por un lado con un análisis de los alcances políticos y sociales de la bibliotecología, y por otro, de una revisión crítica de la metodología y de los contenidos teóricos de la disciplina bibliotecológica, en particular orientada a estos dos aspectos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a comentarles un poco, quizás muchos de ustedes ya lo saben, pero esta cátedra nació por impulso justamente de julio, después de hacer estudios basados en distinto tipo de talleres, charlas, cursos, que se dieron en distintos ámbitos de la educación superior, en institutos, en universidades, bueno, viendo la demanda que había y las necesidades, las inquietudes que tenían los colegas en relación con estas temáticas, decidió presentar justamente la propuesta de creación de esta cátedra a las autoridades del CV, de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, y Bibi va a acotar algo. El primer curso de bibliotecología social se dio en la UBA, en filo, y había 250 alumnos, y no entendían las autoridades por qué había tantos alumnos en bibliotecología, y por qué tantos alumnos de distintos niveles, de educación superior, universitarios, algunos que no eran bibliotecarios, y gente que venía de muy lejos, desde Uruguay, desde La Plata, gente que venía con mucho frío y mucha lluvia, me acuerdo, y venía a escuchar eso, que no aprendían en otras clases, que se sentían representados en las propias bibliotecas. Claro, el tema es que las cátedras libres justamente se implementan para cubrir ciertos intereses de las carreras, de las disciplinas, pero que no se desarrollan dentro de la propia, de la cursada formal de la carrera. Atraviesan varias materias, pero no tienen una implementación directa, como cátedra, en esa área específica del conocimiento. Bueno, se presentó la posibilidad de abrir la cátedra, al CV, les pido disculpas, pero si alguno tiene abierto el micrófono. Gracias. Se presentó la posibilidad de abrir la cátedra, al CV, el CV le hizo pasar a la Comisión de Educación, del Departamento de Bibliotecología, Ciencia de la Información de Filo, y finalmente ese expediente regresó al CV, y se aprobó por el Consejo Directivo de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La resolución se firmó en el año 2014, se fue el año de nacimiento, esta es una diapositiva que Julio había ideado para la presentación en sociedad en su momento de esta cátedra, y se decidieron cuatro grandes áreas de actuación, digamos, de interés de la cátedra libre para desarrollar sus investigaciones, sus cursos, sus talleres. Entonces, las tienen ahí, en este cuadro. Por un lado, había un gran interés en estudiar las necesidades de información de la comunidad LGTBIQ. Por otro lado, ¿qué pasaba con las bibliotecas dedicadas a la salud? Con las bibliotecas multiculturales, las bibliotecas para personas migrantes, las bibliotecas de distintas culturas, por más chiquitas que sean, en el seno de otras comunidades. Y el área de género e información, que parece que estuviera representada por la LGTBIQ, pero que abarca temas como el feminismo, y masculinidades y otros aspectos relacionados con el género y la información. Finalmente, la Calibiso, en la misión, lo que expresa es que es un dispositivo de formación. O sea, justamente lo que busca es desarrollar instancias formativas para la comunidad, para darles la posibilidad a los colegas y a las colegas, de profundizar en determinados temas, de profundizar justamente en esta dimensión social que tiene la biblioteca, y la dimensión política de la biblioteca en nuestra sociedad. Libi, vos me avisás. Sí, Calibiso nació para eso, para ser un dispositivo de formación y basarnos en la cooperación y el conocimiento entre colegas. Y aprender entre todos cosas nuevas, cosas sociales, que pueden apoyar a todas las comunidades vulnerables. Y basándonos, principalmente, Julio siempre nos decía que nos teníamos que basar en los conocimientos previos de los aprendices. Él no los llamaba alumnos, sino los llamaba aprendices, porque cada aprendiz tenía conocimientos previos que podía aportar a la cátedra. No importa si fuera bibliotecario o no, si fuera profesional de la información, cada aprendiz nos daba algo nuevo que aportara a la cátedra. Además, nosotros no solamente nos basamos en la teoría, sino también basábamos a la práctica. ¿Cómo podíamos ayudar a las bibliotecas? ¿Cómo podíamos ayudar a esa comunidad vulnerable que pedía ayuda? ¿Cómo podíamos ayudar a esa persona, a ese aprendiz, que tenía, por ejemplo, en su casa, un club de lectura? ¿Cómo lo podíamos guiar para que pudiera cumplir su tarea? ¿Cómo podíamos ayudar a ese aprendiz, que estaba privado de su libertad, que estudiaba bibliotecología, que quería seguir estudiando bibliotecología social una vez que saliera a la libertad? Ahí estaba Julio, ahí estaba Julio dando una mano, y ahí estábamos nosotros como equipo con Julio dando esa mano. Claro, la idea es convocar a las personas, a las instituciones, para que justamente nos propusieran sus dificultades, sus inquietudes, y ver cómo las podíamos resolver o ayudar, en realidad cooperar entre todos, pensar cómo resolverlo, y cómo llegar a todos, a cubrir estas dificultades. A ver si puedo cambiar, por algún motivo no puedo... Por ejemplo, el tema de resiliencia, el tema de resiliencia en bibliotecología. No se hablaba de ese tema, de los problemas que teníamos los bibliotecarios al frente de la biblioteca, de la falta de presupuesto, de la falta de autoestima, de la falta de proyectos. Bueno, todo eso, todo eso que rodea al bibliotecario, que no estamos en un mar de colores, que nos pasa, que nos enfrentamos a la realidad, bueno, eso también lo tratamos de ver y lo vemos en bibliotecología social. ¿Cómo afianzarnos como bibliotecarios? ¿No? Más allá de las instituciones que tenemos o las que estamos al frente de cada institución. Bueno, todo eso, todo eso abarca la bibliotecología social. Eso y más. Todos los aspectos sociales abarcan la bibliotecología social. Todas esas comunidades vulnerables que necesitan ayuda, que necesitan información, ahí estamos. Eso es lo que quería Julio. Bueno, vamos a continuar justamente contándoles... Esperen, porque no sé por qué de repente se me... Perdonen, eh. A ver si puedo... Ay, pero se me va o muy adelante o muy atrás. Bueno, ahí. Después de crear la Cali Viso, justamente por todo esto que estaba marcando Bibi, empezamos a observar, empezó Julio particularmente a observar, que era, se imponía la formación de un curso, de una formalización, de una sistematización de estas acciones que íbamos llevando a cabo, o que iba llevando a cabo la Cali Viso, y se empezó a trabajar sobre la construcción de una propuesta curricular, de acuerdo a las posibilidades que ofrecía la Facultad de Filosofía y Letra, se realizaron la selección de contenidos, etcétera, etcétera, y se presentó ante las autoridades de la ACV, de Filosofía y Letra. Y en el año 18 se logró aprobar la primera diplomatura virtual en Bibliotecología Social, que Julio dio en llamar Divi Viso, y que después se convirtió en un curso CUEX. No sé, Vivi, si querés agregar. Esas diplomaturas después se empezaron a llamarse curso de extensión universitaria, digamos, pasaron de ser diplomaturas a ser cursos de extensión universitaria, dentro de Filosofía. Eran exactamente lo mismo, con el mismo contenido, pero simplemente cambiaron el nombre. Bueno, para poder seguir avanzando en la tarea y adaptar los contenidos siempre a las necesidades, se hicieron dos tipos de evaluaciones. Unas evaluaciones eran para los que participábamos como tutores, o los que realizaban la tarea de docente, digamos, en las distintas versiones de este CUEX o de esta diplomatura. Por un lado, hacíamos evaluación de docentes, y por otro lado, se hacía evaluación de alumnos. Acá nosotras elegimos algunas de las que Julio ya había seleccionado de las apreciaciones de los alumnos sobre las que se trabajaba. Bueno, nosotras pusimos todas positivas, pero por supuesto que algunas personas no solo eran positivas, sino que algunos demandaban algunos temas nuevos, que se incorporaran, que por favor se extendieran, que se hiciera una segunda versión. Bueno, afortunadamente la repercusión fue buenísima siempre. Hasta el día de hoy. Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿qué le pasa a esto? No sé qué va a hacer. No se va para adelante. Perdón. Ahí. Vamos a compartir. ¿Está compartida? Compartir. Ahí está. No. Compartir. 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 No sé por qué. ¿Ustedes ven la pantalla? No, no se ve. En este momento no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se ve. Bueno. Bien. Perfecto. Ahora sí se ve. Gracias. Entonces ahora nosotras lo que, bueno, por un lado, obviamente para nosotros ahora el desafío principal es seguir adelante sin Julio, ¿no? Que es lo más difícil. Pero en general el desafío de la cátedra es siempre afianzarse como espacio curricular con estas prácticas, apoyando al resto de los colegas y de las instituciones, sostener este compromiso a través de asesorías, de investigaciones, de docencia y nada, seguir respondiendo a las demandas, a los intereses, a las inquietudes y seguir intercambiando experiencias con colegas del país y de Latinoamérica, que tanto en estos espacios como en espacios de reuniones como esta u otras reuniones académicas de las que participa y participó la cátedra. Y bueno, de alguna manera la inspiración de Julio era esta frase de Josefa Sabor, que ustedes pueden ver ahí, de la vocación de la bibliotecología para responder a las demandas sociales, ¿no? Y estar presente en todos los rincones y darle oportunidades a todas y a todos los que requieran acceder a la información y al conocimiento desde nuestros fondos. Nosotros conformamos un equipo de trabajo. Julio no solo formó a sus aprendices, a sus alumnos, él los llamaba aprendices, pero también nos conformó a nosotros como equipo. Nosotros estamos especializados en áreas específicas, trabajamos en ellos, y además establecimos una red de trabajo con gente de distintos países, de todo el mundo. Y nos intercambiamos ideas y trabajos y proyectos y trabajamos en forma conjunta. Julio lo que pidió es que no dejáramos la cátedra libre de bibliotecología social, porque era su vida y también la nuestra, y especialmente la mía también. Así que vamos a seguir con esta cátedra, dando todo de nosotros, y ayudando a todos los que nos pidan, y dando todo nuestro apoyo. Queremos nombrar, ¿no, Pati? Sí, eso quería mencionar a todas las colegas que formaron parte de esta cátedra en algún momento, a la Magister Carmen Silva, a la Licenciada Raquel Maggi, a la Licenciada Isabel Mendoza, a la Licenciada Clarisa Borges, a la Bibliotecaria, a la Licenciada Mónica Magrané, que de una u otra forma estuvimos siempre acompañando a Julio en este proyecto, en este sueño que concretó de esta manera. Y bueno, nada, queríamos compartir con ustedes estas... pensamos que de alguna manera estamos representando sus inquietudes y los desafíos de seguir creciendo, y de seguir compartiendo y desarrollando nuestra profesión en estos aspectos, tal como Julio nos lo propuso en su momento, y se los propuso a todos, porque creo que era un poco... su ilusión era que llegara a todos los rincones, ¿no? del país y de la región en particular. Y vamos a seguir haciéndolo. Tomamos la antorcha y... Muchas gracias, creo que es el mejor homenaje que podemos hacerle seguir con su trabajo, con su línea de trabajo, y bueno, eso es lo que empezamos hoy aquí. No sé si quieren agregar algo más. No, no, simplemente eso. Nosotros habíamos puesto, bueno, esta pequeña placa, recordando su sonrisa, y bueno, nada, esperando poder estar a la altura de sus expectativas, de las que tenía Julio, con su obra y con los alcances de estas dos iniciativas que él desarrolló. Además, queremos agradecer a las instituciones que nos avalan y nos contienen, como a la Facultad de Filosofía y Letras, y la Secretaría de Extensión Universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, al YOLEN. Al YOLEN también, que nos apoyaron, y nos apoyan, y nos contienen, y nos impulsan a seguir, a seguir en esta tarea. Sí, a todos los colegas que de una u otra forma, de la Argentina, y de los países limítrofes en particular, que nos han hecho llegar, bueno, su solidaridad en este momento tan complicado. Nada más, muchas gracias a Virginia, también a esta casa, que yo creo que a Julio le hacía mucha ilusión hoy haber estado acá, y bueno, lamentablemente no pudo ser, pero creo que la Universidad Pedagógica era un espacio especialmente adecuado para Julio por su faceta docente, que también desempeñaba. Nada más, muchas gracias Virginia. Muchas gracias. Y a todos los presentes. Gracias. Gracias a ustedes, y como ustedes ya señalaron, sí, para él era, le hacía mucha ilusión, de hecho la mesa lleva el nombre que él propuso, por eso este homenaje. Bien, ahora le vamos a dar paso a Laura, a Laura Palomino, que va a seguir en esta línea. Bienvenida, Laura. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me ves encantado estar con Julio, está igual con todos nosotros hoy. Me hacía mucha ilusión también porque yo conocí, las primeras veces que escuché hablar de la bibliotecología social fue a través de la gente, del boca a boca. Y en particular, en algunas pruebas de oposición en algunos concursos para bibliotecarios en alguna universidad nacional. Cuando se les preguntaba qué querían estudiar o cómo querían perfeccionar, o qué querían seguir estudiando, decían, estoy interesado, me parece que me voy a meter o voy a estudiar bibliotecología social. Me he escuchado bibliotecología social y ya a la tercera vez, investigando un poco, uno pudo profundizar. Pero estoy hablando hace unos cuantos años. Pero fue... Fue muy motivador. Porque... Creo que es algo que a muchos de los que entramos en bibliotecología nos sedujo de las bibliotecas. La relación con nosotros, la oportunidad de generar comunidades, la oportunidad de, a veces, cambiar vidas desde el uno hacia el muchos. Una de las cosas que más retribuyen y que hacen que muchas veces en los contextos en los que solemos estar donde nos faltan recursos o nos faltan cosas. Es ese feedback. Es esa persona que viene y te muestra que pudo terminar un secundario o alguna persona que pudo conseguir un trabajo o una persona que se sintió acompañada y sostenida desde la biblioteca. Y eso es algo, en muchos años que tengo de biblioteca universitaria, el que alguien termine la carrera universitaria siendo grande y venga y pase por la biblioteca para agradecerte o para mostrarte el título como si fueras a alguien importante dentro de su vida, es algo que es muy movilizador. Hoy sí te lo diré. Creo que es una de las cosas que si tuviera que hablar en mi vida profesional serían de las cosas que más me han motivado a lo largo del tiempo y que inclusive podría decirles que lo que fue pandemia a nivel personal me sostuvo también el poder estar en una profesión que me permitió acompañar en situaciones muy difíciles, en contextos muy difíciles. Yo, además de estar en una biblioteca universitaria, colaboro en una biblioteca popular en un barrio que no es carenciado, pero es un barrio una barriada de clase media-baja que tuvo millones de dificultades y vimos muchísimos problemas y la biblioteca fue ese lugar donde podían ir a imprimir sus cosas para estudiar, podían tener acceso a internet, aunque sea desde la puerta, compartiendo cuando estábamos cerrados a la noche, gente sentada alrededor de la puerta de la biblioteca para conectar internet con su celular. El acompañamiento que hicieron todas las bibliotecas populares en los barrios del Gran Buenos Aires, no sé, en el interior del país no voy a hablar de algo que no conozco. Conozco lo que es, por ejemplo, Moreno, la región de Moreno, el acompañamiento que hicieron las bibliotecas populares fue increíble. Y las chicas, por ejemplo, las chicas de la Biblioteca Popular de La Reja estuvieron abiertas toda la pandemia, fueron de las primeras que se enfermaron y tuvieron COVID hasta más de una vez, pero siempre estuvieron presentes para todos sus lectores, para todas sus comunidades. A mí me gustaría comenzar a desterrar el término usuario, que es algo que lo tenemos muy pegado en la profesión y que nos quedó de los 90, creo, y bueno, son nuestros lectores y son nuestras comunidades, son nuestras comunidades de lectores y nuestras comunidades de personas. Así que, bueno, contenta de estar con ustedes. Yo preparé, lo que preparo es una visión personal de lo que considero a partir de esto que les digo, de lo que considero mi visión sobre la bibliotecología y en parte está determinando ciertas acciones y ciertas tomas de decisiones dentro de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros. Así que, vamos a encontrar muchos puntos en común y quizá después me interesaría mucho otra cosa que tenemos que hacer los bibliotecarios, que es comenzar a hacer también discusiones discusiones que nos permitan de alguna manera crecer, que no sean enfrentamientos, que podamos construir desde la individualidad de cada saber, porque esto que decían las chicas, el pensar que las cosas se construyen no solamente desde saberes técnicos, sino también pensar que cada persona, cada uno de los bibliotecarios o cada una de las personas que se va a formar en bibliotecología y que le interesa entrar a una profesión como la bibliotecología, que es poco conocido, que sabemos que desde que entramos no vamos a cobrar mucha plata, el poder valorar ese capital, ese capital personal que cada uno de los individuos aporta como saber, como saber personal para el colectivo. Y creo que es importante también poder dialogar y poder construir entre todos. para ver un poco este tema de esta visión particular, esta visión un poco más amplia, en principio hacia el final les voy a comentar un poco hacia dónde irían nuestras formaciones o hacia dónde irían nuestra concepción de la formación o de la capacitación hacia los bibliotecarios escolares, pero para que lo puedan entender yo quisiera empezar desde la propia concepción de lo que debería ser o lo que es una biblioteca escolar. Y para eso, para mí, es importante, esperen que me voy a correr un poco la ventanita de acá porque si no me veo yo y quiero ver la filmina. Bien. en principio hacer algunas definiciones sobre algunos conceptos básicos para poder darle un marco a todo esto y después cómo es una visión particular, una visión que complementa lo que aprendemos pero que de alguna manera en algún punto es disruptiva, también formular algunas preguntas o hacerme algunas preguntas que son las que cotidianamente me hago cuando me enfrento al momento de decidir políticas o acciones. Entonces, esas preguntas yo las voy a hacer en voz alta, estaría muy bueno y espero que alguna de las 92 personas que están allí del otro lado en algún momento si quieren consultar o quieren ampliar o quieren aportar algo, lo hagan. así que voy a esperar el momento de las preguntas. Quizás hay alguna de esas respuestas o pueden brindarme algunas respuestas o podemos construir juntos alguna de esas respuestas. Las definiciones nos van a permitir de alguna manera anclar algunos conceptos para poder después empezar a pensar una praxis de la bibliotecología dentro del espacio de las escuelas, de las bibliotecas escolares. Eso nos va a permitir construir preguntas y problematizar y entre todos ver algunas respuestas. En principio voy un poco más allá de lo que van las chicas y es pensar o pienso a la bibliotecología como una práctica social. Es una práctica social. Es una práctica social que tiene técnicas para desarrollarlo. Para desarrollar algunas de sus prácticas. Pero en sí es una práctica social que está situada. Es una práctica social porque es una actividad social que se realiza dentro de la sociedad. Que a lo largo del tiempo es reproductada del capital humano. O sea que de alguna manera transmite por herencia de generaciones en generación el capital humano el capital identitario de las sociedades. Y también de alguna manera de esa manera construye las relaciones sociales y las relaciones de poder dentro de la sociedad. Si nosotros vemos a lo largo del tiempo aquello que llamábamos como introducción a la bibliotecología donde veíamos las bibliotecas a lo largo del tiempo esas bibliotecas tenían una función reproductora que acompañaba ciertos cambios o ciertos lugares de poder y en muchos casos también contribuyeron si pensamos por ejemplo en la ilustración contribuyeron a cambios dentro de la sociedad también. También es una práctica social porque es recurrente se ha mantenido a lo largo del tiempo la idea de biblioteca e inclusive la idea de la práctica de biblioteca porque una de las cosas contra la que tenemos que combatir como profesión es que si hay libros y hay alguien que media entre los libros ya eso es un bibliotecario o sea hay algo que siempre tenemos que decir que hay que estudiar porque en realidad la mediación entre un conjunto de libros o algo que se llama biblioteca es una práctica que ha sido recurrente a lo largo del tiempo y es considerado como biblioteca y esa práctica siempre está hecha en una perspectiva relacional una perspectiva donde se relacionan los individuos entre sí y con la sociedad por tanto mi primera definición es esa que las prácticas bibliotecarias son prácticas sociales ya que son un modo recurrente y situado de hacer una determinada actividad que puede explicarse desde una perspectiva relacional y ahí vamos a la importancia de la práctica cuando es situada la práctica va variando o debería variar porque los individuos no son los mismos a lo largo del tiempo los individuos no son los mismos en los diferentes circuitos sociales o en los diferentes grupos sociales el entorno es diferente las situaciones socioeconómicas son diferentes las situaciones históricas son diferentes las prácticas sociales son diferentes por tanto nosotros no podemos como bibliotecarios aplicar recetas no deberíamos confundir las técnicas o la técnica con aplicar o desarrollar la práctica bibliotecológica porque la técnica es una herramienta pero en sí misma no hace a la práctica del bibliotecario qué significa eso y doy un ejemplo cuando a veces hago yo doy la materia gestión en un instituto terciario y uno de los disparadores o trabajos que suelo darles para hacer es desarrollar dentro de su territorio dentro de un espacio conocido un proyecto de biblioteca en general lo que trato de que ese proyecto de biblioteca esté o anclado en una institución que existe en realidad y que lo hagan con todas las herramientas reales tan reales que agarrando ese proyecto en mano puedan ir a esa institución y ofrecerlo o un proyecto personal como si fuera algo emprendedor quizás con algo que les gusta o alguna colección de libros o alguna colección de información que les gusta y siempre tiro algunos ejemplos de lo que podría ser iniciar o proponer alguna biblioteca particular siempre tiro las historietas porque para mí la historioteca o las historietas en cierta franja de adolescentes nos permite acercar la lectura nos permite acercarnos también a sus propias relaciones sociales estar más cerca y la primera pregunta que me hacen estudiantes de segundo año cuando les pregunto bueno ¿qué harían ustedes? lo primero que me preguntan es ¿y eso cómo lo describimos? ¿eso qué es? ¿un libro o una revista? entonces siempre me hace ruido que lo primero que pensamos es ¿cómo hacemos la descripción técnica del material? porque en realidad estamos anclados y nos sentimos seguros en base a lo técnico y en realidad hay un montón de otros saberes y un montón de otras prácticas que vienen de la bibliotecología que deberían componer deberían aparecérsenos en principio por la cabeza al momento de poder definirlo de poder trabajar ahora veamos todo esto dentro de la biblioteca escolar el espacio bibliotecológico de la biblioteca escolar es un espacio que está mediado por las relaciones y las prácticas de la misma escuela por la propia praxis y si yo me adelantara diría bueno aquí entonces podríamos pensar también en una praxis bibliotecológica enfocada o situada dentro de la escuela para invitar a los alumnos preguntas que no se hizo en este caso hay una en este caso dentro de las escuelas cuando se habla o se hace un imaginario sobre la biblioteca escolar o queremos definir lo que es la biblioteca escolar o el espacio de la biblioteca escolar todas las escuelas y todo el sistema educativo y lo amplio hablo de las escuelas porque bueno es el lugar en donde estoy ahora yo pero si habláramos en la SPU y en el ámbito universitario y le preguntan a cualquier docente o a cualquier no a cualquier directivo no algunos algunos creo que pensarían dos veces si tuvieran la biblioteca que si tienen que tener o no tienen que tener la biblioteca en general hay un convencimiento de que es necesario ¿no? los la 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 biblioteca nadie lo cuestiona después viene el problema cuando hay que sostenerla cuando te traen muchos libros y no te alcanza el espacio y pedís espacio y estás disputando el espacio con el resto de la institución pero te insisten en seguir recibiendo libros que no vas a usar y nada en realidad la biblioteca el imaginario de la biblioteca se centra solamente en los libros y en qué hay que tenerla o tiene que estar y además de ese imaginario que se tiene sobre la biblioteca escolar y sobre el espacio que ocupa están todas las representaciones que se hace la comunidad escolar sobre la función de la biblioteca en sus representaciones sociales sobre la lectura y sobre la relación de la biblioteca y la representación social de la enseñanza se junta es un combo donde hay que empezar a delimitar y hay que empezar a definir en principio a todo esto una de las cosas que hay que hacer es atender a la singularidad en particular si hablo del ámbito educativo la singularidad viene de suyo porque cualquier asunto escolar cualquier tema que tiene que ver con lo escolar es un asunto que se atiende de forma singular eso es la praxis pedagógica después se tienen en cuenta los tamaños de las bibliotecas con qué recursos materiales con qué recursos humanos con qué posibilidades o accesos tiene después viene el resto ahora bien teniendo en cuenta todo esto uno podría decir uno tiene un espacio dentro de la escuela a lo que llamamos biblioteca ese espacio tiene libros tiene mediadores con los libros tiene actividades tiene diferentes soportes aparte de los libros tiene su mobiliario tiene toda su infraestructura la mejor que podamos pensar ahora es a nosotros con eso solo con ese espacio lleno de estas cosas nos alcanza para imaginar la biblioteca escolar como un eje transversal o fundamental dentro del trabajo de la comunidad escolar y de la escuela supongo y creo que esto lo podríamos replicar o lo podríamos pensar para cualquier otro espacio donde insertemos una biblioteca si la biblioteca no la tenemos situada en el entorno situada en la institución situada con su su ámbito inmediato de personas y sus ámbitos inmediatos de recursos esa biblioteca por más que tenga todos los recursos puede ser solamente un decorado se transforma solamente en un decorado en el lugar donde se dice tengo la mejor biblioteca en algún momento conocí una bibliotecaria que que donó una colección muy grande de libros que no servían para nada y que estaban absolutamente viejos para una biblioteca que recién comenzaba a funcionar una biblioteca académica y cuando le decía esos libros no sirven no va a servir para nada esta persona me decía no pero ella le va a servir porque teniéndolos bien dentro de una estantería puede decir que tiene una biblioteca entonces ahí entramos en en algunos juegos de sentidos que nos alejan de por más puede ser un recurso para poder conseguir recursos pero nos alejan demasiado de los sentidos que debe tener la biblioteca para que la biblioteca escolar o cualquier otra biblioteca en contextualizada sea tenga un lugar central es necesario trabajar primero en el lugar simbólico y en el lugar real que ocupa la biblioteca trabajar sobre el imaginario sobre lo simbólico que tiene esa comunidad que va a acceder en este caso yo estoy hablando de la biblioteca escolar en la comunidad educativa donde está inserta cuál es el andamiaje simbólico que tiene acerca de la biblioteca y después en juego con eso trabajar sobre los conocimientos que tiene sobre cualquier biblioteca sobre la lectura y sobre la realidad de cada una de las instituciones por eso el desafío es la apropiación de la práctica bibliotecaria de parte de estas comunidades no alcanza solamente con imponerle la biblioteca o sea no vamos a lograr mucho con solamente obligar a tener el espacio obligar a tener lo que parece o el decorado lo que pueda parecer una biblioteca o darles sentidos de biblioteca también tenemos que trabajar sobre el imaginario sobre lo que en la práctica es una biblioteca sobre nuestra comunidad en este caso y para trabajar sobre esto es importante ver los debates pasados o presentes que en cada ámbito escolar se da sobre los modelos de biblioteca verlos a lo largo del tiempo y repensarlos y seguramente y más que probable como tenemos una práctica situada todo esto tiene que estar mediado por la pedagogía porque es la praxis que tiene la educación la institución misma además de las condiciones materiales si nosotros no tenemos ese imaginario que podamos definir tener un modelo teórico de la biblioteca lo que podríamos llamar un modelo teórico de la biblioteca lo que nos pasa es que terminamos llenando ese espacio con la técnica entonces vamos a tener como una visión muy instrumentalista de la función bibliotecológica y lo importante ahí más que la técnica es la práctica social sobre lo que hacemos con esas herramientas técnicas como ejemplo un ejemplo puede centrarse en algunos proyectos de al fin donde nos centramos únicamente manejar la herramienta tecnológica o conocer lo último que hay en tecnología o mostrar las últimas cosas que podemos hacer en tecnología cuando ahí lo importante dentro en este caso dentro del ámbito de la biblioteca escolar es poder poner en diálogo la tecnología con las formas de leer las formas las múltiples formas de lectura relacionándolas con las anteriores con las históricas no olvidemos que el libro es una tecnología y fue una de las primeras tecnologías para la escritura y para la lectura analizándolas con las actuales viendo las tendencias y tratando de ver y de de articular un sentido de la lectura que sea mucho más amplio en este caso inclusive podríamos decir no solamente de la lectura sino de la información y del acceso a la información el otro problema que podemos encontrarnos también dentro de las escuelas es limitar la función de la biblioteca escolar a una simple herramienta proveedora de recursos en este caso pueden ser manuales o pueden ser libros o pueden ser solamente el espacio cuando ni siquiera la colección es lo suficiente completa bien ¿cómo sería una biblioteca cuando pensamos a esa biblioteca escolar dentro de una escuela que tiene una concepción de currículum dinámico y un currículum de una praxis de la educación dinámica y centrada en los alumnos por lo pronto la biblioteca en esos casos no es una biblioteca que sea proveedora ¿sí? es mucho más que una biblioteca proveedora termina siendo una biblioteca que interpela también es una biblioteca que de alguna manera es un un engranaje crítico dentro de la comunidad educativa que presenta alternativas a lo que se hace en el aula de esa manera se puede transformar en un espacio de privilegio dentro de la de la comunidad educativa de la escuela porque no solamente va a ser transversal sino que va a presentar la multiplicidad de recursos que puede puede haber disponibles más allá de lo situado dentro del aula la biblioteca en diálogo pedagógico es un actor a la diversidad de contextos a la riqueza de cada individuo es una riqueza que se proporciona dentro del acto educativo y a las múltiples formas que los textos adquieren dentro de la sociedad y que se ponen en juego dentro de la sociedad ¿cuáles son las fortalezas que tiene la biblioteca cualquier biblioteca pero la biblioteca escolar en particular y que nos despegan un poco solamente de los saberes técnicos en principio cualquier acto de lectura escritura oralidad o que tenga que ver con textos que se hagan dentro de la biblioteca o dentro de los espacios de biblioteca siempre se dan de manera diferente a la que se da en el aula y las prácticas sociales que se dan dentro de la biblioteca también son diferentes los niños niñas y jóvenes se reúnen de manera diferente a leer en la biblioteca que dentro dentro del aula se acercan a los textos de manera diferente quizás dentro del aula hay un acercamiento a determinados textos o determinados recortes y cuando el niño o el joven tiene acceso a la biblioteca a múltiples recursos quizás la lectura no lo interpela por lo literario sino que es sobre otras múltiples formas de lectura y múltiples y diversas formas de interpelar a la lectura la lectura puede ser lectura y escritura pueden ser dos actividades que se den en simultáneo es algo que estamos muy acostumbrados ahora desde la aparición de las redes sociales y que los jóvenes manejan de una manera muy fluida y particular y no nos entienden a los que somos más grandes que para nosotros escribir es una cosa y leer es otra cosa diferente para ellos son la misma práctica y después algo que es menos instrumentalista dentro de las bibliotecas para el concepto de la escuela es que la escuela es aquello que dentro de la perdón la biblioteca es aquello que dentro de la escuela tiende un brazo y tiene un brazo hacia el exterior hacia la afuera hacia la comunidad cercana hacia el pueblo hacia la ciudad hacia el barrio ese brazo es muy limitado dentro del aula pero dentro de la biblioteca es más amplio y eso también le permite establecer lazos culturales hay cosas muy interesantes que se dan tanto en las bibliotecas escolares como en las bibliotecas populares en donde se entremezclan el arte la cultura la escritura la lectura a través de actividades a través de múltiples accesos a información que muchas veces con esa complejidad dentro del aula no se dan y son cosas que también pueden ser aprovechadas como herramientas pedagógicas o herramientas que posibiliten acompañar los trayectos educativos de los chicos para mí por tanto el camino es enriquecer las fortalezas de las prácticas bibliotecológicas con la praxis escolar así que bien ahora viene la parte donde tengo muchas preguntas que me suelo hacer y donde se me ocurren muchas cosas algunas en algún momento de mi vida las he puesto en práctica y hay otras que los invito también a que las practiquen o que vayan experimentando pienso que estas prácticas o estas técnicas que nosotros aprendemos como bibliotecarios para dar acceso a la información para ordenar nuestra colección para brindar múltiples accesos para hacer multitud de cosas si estamos situados dentro de una biblioteca escolar deberíamos ver de qué manera las organizamos en torno al acto pedagógico entonces nuestros catálogos por ejemplo nuestros procesos técnicos podrían estar trabajados desde el proyecto institucional para que sean una herramienta también educativa no solamente educativa por el hecho de aprender a usar el catálogo en sí o ver cómo se recorta la información o se accede a la información a través del catálogo sino que pensemos al momento de describir los materiales al momento de indizar al momento de describir que eso va a ser una herramienta educativa desde allí podríamos trazar desde recorridos lectores hasta recorridos curriculares al momento de hacer la descripción y los procesos técnicos y después los estantes que podemos hacer con el estante y con el acceso al estante uno de los iba a empezar había pensado en armarles un un mentiras que se llama donde ustedes pueden poner y armar nubes de palabras a ver si yo les decía bibliotecario escolar cuáles eran las primeras cosas que se les acercaba o se les pasaba por la cabeza es un juego que suelo hacer y hay algo muy instaurado socialmente que algún anclaje en la realidad tiene dentro de las bibliotecas escolares por lo menos en el conurbano boledense del hecho de que muchas veces no se tiene acceso al libro o sea que nuestros estudiantes en las escuelas no pueden acceder libremente al libro tienen algunos libros que están vedados para que no se estropeen para que no se pierdan o para que no se rompan yo puedo asegurar que es algo real no en todos los casos pero es algo real entonces cómo trabajar con eso también de qué manera trabajar entre nosotros para que el foco de la importancia salga del objeto libro y pase a que ese libro llegue a las manos de la gente el libro se va a estropear probablemente pero van a estar mejor en la mano de los chicos y también pensar las múltiples formas que tiene el poder del estante y el acceso al estante para manipular el objeto libro y trabajar con él ahora bien este año una de las formaciones que nosotros estamos proponiendo va a ser al fin la semana que viene va a salir para los que son del sistema educativo a través del Info de la plataforma del Info estamos con una propuesta desde la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros de capacitación en Alfin para todos los niveles desde nivel inicial al nivel superior esta propuesta de Alfin está pensada para trabajar estas múltiples lecturas estas múltiples posibilidades que se dan desde la biblioteca escolar para la lectura y para acercar al texto y sus múltiples formas y no está pensado solamente en la mediación con la tecnología sino que está pensada en los circuitos de la información dentro de la biblioteca y en el conocimiento y en el manejo de las colecciones de los libros y de todo aquello que está más allá del libro y que sí podemos encontrar en internet y podemos acompañar en la búsqueda dentro de internet o dentro de los medios digitales uno de los espacios que por múltiples razones es más difícil de ocupar dentro del sistema educativo por las bibliotecas es el nivel inicial en principio porque dentro de la concepción pedagógica del nivel inicial no está el espacio biblioteca no está pensado el espacio biblioteca sino que está pensado el espacio de biblioteca de aula por los sentidos que tiene tradicionalmente la biblioteca de estudio acercado más al texto y en realidad la concepción de el crear y pensar una biblioteca para el nivel inicial es una forma de darle sentido a ese espacio desde el momento que el chico se escolariza entonces es una manera de dar una continuidad a lo largo del tiempo a ese espacio y al contenido que va a tener ese espacio o a los múltiples contenidos que puede tener ese espacio llegar a la primaria sabiendo que hay un espacio biblioteca donde van a encontrar ciertas cosas van a encontrar un espacio de contención van a tener un espacio de acompañamiento un espacio donde centrarse es algo que ya viene de hábito se puede crear ese hábito desde el nivel inicia y ahí tenemos todos los aportes que en algún momento vienen de lo que hace muchos años se empezó a conocer como bebetecas y que ahora vemos en múltiples propuestas como biblioteca para primeros lectores o con otro tipo de nombres que tiene sus otras maneras de acercarse a esos primeros lectores o a esas primeras infancias hacia el libro y hacia el concepto de biblioteca es un concepto más lúdico es un concepto que está más relacionado con el cuerpo con los espacios con las miradas con la relación personal y creo que también desde este concepto de una bibliotecología más como un acto social es una de las formas que tenemos para manejar nuestros espacios y para administrar nuestros espacios el estar más cerca el que haya un individuo del otro lado y el atender a la individualidad en este al fin para bibliotecas escolares que estamos pensando y que está dirigido a todos los niveles hay otra cosa que está presente y que tiene que ver con los trayectos dentro del espacio educativo y es que el al fin nos permite trabajar la lectura la escritura y además la oralidad que eso no lo podemos dejar de lado tampoco la oralidad tiene sus formas que son diferentes a la escritura y es algo que dentro de las bibliotecas escolares es muy necesario trabajar y acompañar y creo que también es algo que a lo largo del tiempo en el resto del sistema educativo nos encontramos también que cuando estamos en las bibliotecas universitarias nos encontramos con ciertos problemas dentro del estudiantado que desde la biblioteca también se podrían acompañar para apuntar los proyectos y los trabajos institucionales para la retención estudiantil la retención estudiantil está relacionado con muchas cosas y el éxito y el fracaso escolar están relacionados con muchas cosas que desde la biblioteca podríamos acompañar pero tendríamos que cambiar algunas concepciones sobre lo que es una biblioteca universitaria y no me voy a meter en eso bien si definimos ese espacio de biblioteca le damos el sentido y lo hacemos situado y lo situamos dentro del proyecto institucional estamos definiendo también en ese momento el perfil bibliotecario ya vamos a saber cuáles son las herramientas que necesita ese bibliotecario para poder estar en ese espacio y poder desarrollarse en ese espacio nosotros ahora en este momento para alcanzar o pensar un rumbo que le dé contenido un contenido una definición completa de ese espacio estamos pensando en las capacitaciones estas y para el año que viene tanto con INFOD como con INET estamos viendo las posibilidades de actualizaciones y especializaciones particulares para poder brindar herramientas a los bibliotecarios que se desarrollan en instituciones educativas herramientas pedagógicas y herramientas que complementen sus saberes técnicos para poder de alguna manera trabajar de forma más cómoda más pertinente y más articulados dentro del espacio educativo y por otro lado pensar a largo plazo una formación específica que sea para el bibliotecario escolar y sus particularidades porque creo también que una de las cosas y uno de los desafíos que tenemos los profesionales bibliotecarios es no solamente la capacitación continua que se lo hacemos todo el tiempo es algo que nos acompaña en todo nuestro trayecto profesional sino también las especializaciones como se dan en cualquier otra disciplina creo que nos faltan formaciones que nos permitan especializarnos en los múltiples lugares y los múltiples roles que podemos cumplir y voy a terminar con el director emblemático el director emblemático el señor Leopoldo Lugones que siempre digo Lugones llegó a ser director de la biblioteca no por haber sido uno de los grandes escritores de la República Argentina sino porque había sido un funcionario por mucho tiempo del ministerio había recorrido el país había hecho informes en diferentes partes del país y aparte había tenido un compromiso político que podemos estar o no de acuerdo con el momento político de color político pero dentro de su compromiso aceptó el estar a cargo de esta biblioteca él hace un en el diario de la nación publica una nota de opinión contando un poco cómo estaba esta biblioteca en ese momento y cuáles eran las cosas que él consideraba avances o ejes de su gestión y ese artículo comienza con este párrafo a la sacramental pregunta de cuántos volúmenes contiene la biblioteca de su dirección suelo contestar parodiando el famoso método no sé pero puedo decirle cuántos lectores concurren pregunta y respuesta definen así dos conceptos y dos sistemas el antiguo que asignaba la biblioteca como factor primordial la conservación de los libros los directores sabían llamarse conservadores precisamente y el moderno que las considera ante todo aulas de estudio y esto lo decía Lugones que no era bibliotecario en 1919 y hasta aquí llegué y los dejo los dejo a todos muchas gracias Laura realmente muy interesante toda la propuesta de formación como también los conceptos que se fueron virtiendo tanto en tu presentación como en la anterior yo fui anotando algunos conceptos que me interesan como ver la bibliotecología como práctica social como el concepto de usuario que viene de los 90 como decías también esto de la formación de usuarios situada de las condiciones materiales también que me parece que es muy importante en relación al trabajo de las bibliotecarias y los bibliotecarios en sus lugares en sus bibliotecas bien ahora se abre un espacio para que puedan hacer preguntas yo fui silenciando a casi todos los participantes porque se iba generando un ruido pero quienes quieran hacer alguna consulta pueden ir levantando la mano aquí tengo la mano levantada de Alejandro Cervantes presumo que quiere hacer alguna participación así que le voy a abrir el micrófono si estás de acuerdo animarse animarse ahí le pueden escribirla en el chat también yo acá tengo abierto el chat por las dudas que nadie se anima a hablar hola yo levanté la mano pero no sé si iba a hablar otro antes María estoy viendo tu mano únicamente bueno primero quiero felicitar las chicas que estudian trabajando en bibliotecología social me parece fantástico que sigan que continúen todo el tema lo que él ha hecho en bibliotecología siempre cargábamos en la universidad yo trabajo en la universidad lo que él siempre ha hecho de amar tanto la bibliotecología ha logrado el crecimiento a mi criterio de esa área ha logrado el desarrollo y eso siempre hay que recargarlo y hay que cuidarlo y me parece que filosofía y la UBA están trabajando en ello y eso me pone muy contenta por ahí si alguien no sé si Laura vos me conoces pero yo trabajo en lo que es la carrera bibliotecario escolar en la universidad nacional de Mar del Plata soy amante del tema de bibliotecas los que me escuchan dando clases soy media pesada diríamos pero la verdad que me encantó tu charla me pareció puntos muy claves conceptos muy hoy que me están haciendo mucho ruido trabajo en un grupo de investigación que trabaja bibliotecas escolares está trabajando el concepto y por ahí me da la sensación para sumar esta idea que es un punto que a mi criterio es fundamental que todos tengamos medio en la cabeza que la biblioteca escolar es un derecho para mí no podemos partir a definirla si no hablamos de qué es un derecho porque recién leía por ejemplo una chica que decía no tiene especial no tiene inicial es que es el problema que tenemos no tenemos el concepto de que la biblioteca escolar es un derecho si vemos qué sé yo a mí me parece en una de las ideas que siempre escribo te la iba a mandar en el chat porque justo tenía que ir pero digo es necesario que tenemos que partir y fortalecer que somos un derecho que los espacios de biblioteca escolar son un derecho y la palabra espacio también me gusta que vos la trabajaste me gusta mucho Laura pero la amplío no me quedo con los límites de un aula con los límites de un espacio virtual si no me gusta esa idea de trabajar el espacio como más allá romper las barreras hoy qué sé yo Arevalo todos estamos trabajando con todo esto que tiene que ver con esto de decir bueno no es un aula no es un cuadrado es un espacio de trabajo es un espacio de construcción entonces lo veo más por ese lado y me gusta son ideas que tomé tuyas y que fui pensando y retomando me gusta trabajar el concepto de biblioteca escolar como derecho y si no es un derecho como la biblioteca escolar es el que tiene que garantizar ese derecho o sea como espacio de derecho en donde el Estado debe garantizarlo si el Estado no lo garantiza yo no tengo que reclamar al Estado que lo garantice me parece que vamos por ahí vamos por una lucha no partidarias ni nada que me interese sino que tiene que ver con esto con hacer lo que están las leyes básicamente el marco jurídico que tenemos que la verdad que es muy bueno creo que se ha logrado mucho en ese tema falta toda la cuestión de implementación ojalá la biblioteca nacional de maestros esté trabajando en ello que es un punto que me interesa muchísimo pero me parece que partimos desde ahí y en donde me gusta el concepto por ahí vos hablaste de ese concepto lo dijiste muy por ahí pero bueno por ahí en las filminas no lo había representado de comunidad ¿no? y cuando me gusta hablar de comunidad educativa pero no solo los alumnos los padres o sea comunidades somos todos ¿sí? porque la comunidad educativa hoy no nos podemos limitar yo he trabajado muchos años en escuelas he tenido no he tenido sumario porque creo que si me mandaban a sumario salían peor he atendido chicos en contratuna chicos que concurrían a la noche y me decían que ellos no podían ser atendidos en esa biblioteca y tenemos un concepto erróneo la comunidad educativa somos todos porque todos pertenecemos al Estado entonces me parece que ahí hay que empezar a cambiar los conceptos madres y hay que decir bueno las bibliotecas no pertenecen a tantas escuelas pertenecen al sistema y si el sistema somos todos todos tenemos derecho a ellas ¿no? me da esa sensación de que es necesario que cambiemos las visiones y si no las cambiamos nosotros que somos por ahí los primeros que tenemos que cambiarlas es como que yo digo bueno pero cambiemos nosotros las visiones porque es lo que nosotros tenemos que construir la verdad que bueno anoté muchísimo me encantó el tema de privilegiar pedagógica lo pedagógico para mí es un paso fundamental es un paso esto que tiene que ver también un poco con la bibliotecología social es un paso fundamental la pedagogía tiene que estar en primera línea tecnología no pero las tecnologías si no tenemos la pedagogía acompañando y desarrollando no construimos me gusta esta idea de pensar con espacios de construcción ¿sí? de enseñanza ¿sí? sobre todo esto la enseñanza también es un concepto que todos lo tomamos no porque no es enseñanza sí enseñanza no aprendizaje sí aprendizaje sí son espacios de construcción de enseñanza el aprendizaje lo da cada alumno o cada alumno mal perdón la comunidad pero son espacios de construcción y eso me parece no sé me gusta pensarlo así me gusta que una biblioteca interpeladora como lo dijiste Laura y me parece que la gran fortaleza es que la biblioteca escolar está en las instituciones entonces es un tema que es un arma yo a veces lo digo bueno la militancia tiene que estar por ahí por esa línea de que construimos desde un espacio no desde un espacio diferente que también lo dijiste que la verdad que me encanta es eso quería hacer catarsis perdón al grupo los espacios de encuentro bibliotecario siempre son espacios de catarsis ya más o menos me encanta y me encanta la propuesta de al fin que es para poder participar estoy tratando de describirme pero la verdad que me parece que está buenísimo siempre tener las cabezas abiertas tener la idea de construir tener esa apertura y si no lo hacemos entre todos yo creo que no vamos a poder modificar nada muchas gracias María ya estaba mirando Virginia perdón quería aclarar un par de cosas que van a venir a lo que está diciendo lo que dice María y varias cosas que estoy viendo dentro del chat que voy a responder que yo sabía que me iba a preguntar por la ley por el trabajo de la ley y que yo lo considero absolutamente importante pero es algo que yo repito con todos y que tiene que ver con ese sentido de comunidad y el sentido de comunidad que tenemos que hacer también nosotros los bibliotecarios cuando hablamos de reunirnos para hacer cosas o hablamos de sindicatos de colegios o lo que sea parece como que nos estamos alejando de algo profesional cuando en realidad no hay nada más sindical que el colegio de abogados el colegio de contadores y todos ellos el otro día leía a una bióloga que le preguntaban como pregunta final le preguntaban después de haber hablado de comunidades de peces cardúmenes y no sé qué le preguntaban si quisieras darle un mensaje a tus hijos al futuro cuál sería tu mensaje y esta bióloga le decía lo mejor que puede hacer mi hijo a futuro y las generaciones futuras es generar comunidades vivir en comunidades porque está demostrado por la biología y por la ciencia y por la naturaleza que es la forma de ser exitoso como colectivo entonces creo que desde acá desde un espacio o desde una gestión la fuerza que se necesita para poder tener reglamentada y no solamente reglamentada sino que esté en la práctica porque lo podemos tener reglamentada pero que de ahí exista el dinero en todas las provincias para poder poner el cargo y poder tener las bibliotecas en todas las escuelas es otro paso eso lo puede decir provincia de Buenos Aires con la reglamentación que tiene provincia para para las bibliotecas donde supuestamente iba a ir un dinero a las bibliotecas populares que nunca llegó y esa ley está reglamentada entonces yo creo que este es un trabajo no solamente de esta biblioteca que es un trabajo que estamos continuando porque hay desde el año pasado está trabajando una bibliotecaria que aparte es abogada y con la que estamos viendo las posibilidades en estos contextos es mucho más difícil porque el desembolso para todos esos cargos en todo el país tendría que venir de nación entonces imaginarán como estamos todos entonces a lo que voy es que es un trabajo que tiene que venir en conjunto de la comunidad bibliotecaria es un trabajo que tenemos que articular entre todos con las asociaciones con con los con los grupos desde donde sea sé que en algún momento o está presentado un proyecto de ley del ejercicio de el ejercicio profesional de la bibliotecología que me parece que puede ser un gran marco para poder darle también un marco a a a nuestra ley y y poder poder seguir trabajando en función de eso pero creo que no es un trabajo de uno solo sino que es un trabajo que tenemos que hacer todos y en camino a eso también el poder trabajar en los sentidos de de esos espacios que para mí María el espacio cuando yo hablo de espacio no es solamente el espacio físico es algo cuando me reuní con 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 el nivel inicial precisamente para que pensáramos la idea de 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 meter porque por más que metemos por obligación el cargo de bibliotecario el inicial si dentro de la modalidad no está curricularmente ese espacio definido es muy difícil después que también tenga sentido entonces cuando le hablaba me decía bueno pero lo que pasa que tampoco los jardines de infantes tienen espacios asignados digo no no necesitas que sea un espacio físico determinado vos podés tener tu colección que la abrís en un momento en alguna parte y en ese momento ese lugar se transformó en una biblioteca entonces yo creo eso el espacio está el espacio tiene sentido si existe la comunidad en realidad lo más importante es la comunidad muchas gracias Laura para mí fue muy claro vos supongo que también estás leyendo lo que está en el chat hay mensajes para Patricia también y Vivi que supongo que también lo están leyendo sí, sí agradecemos mucho los mensajes muchas gracias a todos hay una mano levantada por ahí hay una mano levantada yo me perdí leyendo el chat y no vi las manos con un número no, yo tampoco 8-3 abrite el audio por favor sí, lo tengo abrite el audio es que no me acuerdo abrite el audio que estás levantando la mano sí, vos vos es vos hola no tiene el audio hola 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 a todos acá estoy bueno mi nombre es Silvina tanto Viviana como Prada me conocen porque me recibí ahí en el IFTS en el 2009 así que bueno nada quería despedirme porque estoy trabajando en la Biblio con los chicos y ya me tengo que ir a cumplir con mis deberes pero quería agradecerles por la charla la verdad es que estuvo muy interesante sobre todo la verdad que estoy muy emocionada de que se le haya hecho este merecido homenaje al señor profesor Julio que bueno la verdad es que nos ha dejado como digo yo un camino un camino que los bibliotecarios tenemos que seguir en el aprendizaje y en todo lo que nos ha dejado yo soy una persona que no me he perdido nunca una charla de él donde él estaba yo dije esto no me lo pierdo y la verdad es que es un orgullo para mí también haber compartido este ratito con ustedes así que muchas gracias por todo el aporte que han hecho les envío un fuerte abrazo un fuerte abrazo para Viviana y para Prada también ¿sí? gracias 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 chau chau hola Raquel ¿qué tal? muy interesante todo qué cantidad de aportes por favor me gustó muchísimo este en la propuesta de la especialización porque me parece que con el tema del caliviso la parte de las comunidades vulnerables la un bibliotecario con especialización me parece que ahí se encontraría la coherencia entre la empatía con la vulnerabilidad y bueno y en eso sabemos que incluimos también a los adultos mayores como tenemos en Caliviso muy muy interesante tu aporte muy interesante sí Raquel también gracias Raquel la comunidad de adultos mayores nosotros también como comunidad vulnerable es verdad trabajamos ese eje también tenés razón no silencio bien hay muchos agradecimientos enzo dimuro levantó la mano no se oye no se oye no se escucha estás muteado estás muteado me parece enzo no te escuchamos bueno y ahora ahora sí seguramente se vaya a escuchar con eco ¿me están escuchando? sí sí bueno yo no a ustedes pero no importa el tema es el siguiente primero agradecer este espacio de de honrar a Julio con quien bueno tuve el placer de haber estado compartiendo muchas cosas entre ellas algunas jornadas de Caliviso acá en la facultad y luego bueno por razones docentes en el IFTS que ahora en un ratito tenemos que ir a tomar examen allá mientras Patricia era rectora momentos realmente muy interesantes inclusive un viaje a Mar del Plata que que nos ha ido muy bien muy bien con eso poder disfrutar de su agudeza y de su sentido del humor cosa que muchas veces nos resulta tan importante en la profesión luego no puedo hablar de bibliotecas escolares no tengo ni la menor idea creo que son bibliotecas especiales creo que el usuario es especial y que el rango de profesional que tiene que estar frente de esas bibliotecas es otra cosa un especialista un especialista en muchas cosas eso sí lo puedo decir desde el lugar de ser padre digamos de chicos ya grandes pero sí he notado a lo largo del tiempo que la bibliotecología social es algo que se nos ha ido metiendo también por fuerza de necesidad estábamos muy alejados de la sociedad y no tenemos ninguna manera de subsistir como organismos sociales sino llegamos a la vereda hay bibliotecas privilegiadas que son las escolares las populares las municipales las de las de clubes las que tienen la puerta en la vereda aunque además si funcionaran bien si tuvieran la posibilidad no es una crítica de funcionar bien también harían que el imaginario de nuestra profesión sea otro nos ayudarían enormemente en ese sentido entonces también he visto y último último elemento para después dejarle la palabra a otros que en bibliotecas un poco más grandes yo trabajo en una un poquito más grande hemos notado muy fuertemente la necesidad de migrar profesionales de áreas técnicas a las áreas de atención al público por dos razones la primera porque el área técnica se va manejando casi como un robot hoy si necesitamos catalogar un registro lo bajamos de algún lado si tenemos la herramienta adecuada y está mejor catalogado que lo que lo podríamos hacer nosotros y por otro lado porque la empatía y la necesidad de generar ese tipo de comunidades con los usuarios y de salir a buscar a los usuarios es lo que amerita una capacitación y una sensibilidad mayor de nosotros los profesionales del área entonces estoy atono con esto creo que es muy importante que podamos desarrollar habilidades y capacidades para que los bibliotecarios estén en la línea de frente de la cosa y no guardados en procesos técnicos y en tecnología gracias yo también trabajo en una biblioteca mucho más grande y especializada en una biblioteca gubernamental y desde la pandemia a esta parte nos dimos cuenta que las necesidades de información de los usuarios o de los lectores o de las personas que vienen a la biblioteca son ustedes otro tipo de información y otro tipo de empatía digamos el bibliotecario tiene que conectar de manera diferente con esa persona que viene a pedir información que a veces no es tan académica como lo era antes sino que busca el apoyo en diversos temas que son mucho más sociales que quizás el bibliotecario o quizás el referencista en nuestra biblioteca no estaba tan acostumbrado entonces tenemos que hacer todo un cambio de perfil ¿no? de pensar cómo atender a su usuario también me parece que esa es la clave ahora cómo atender a su usuario selectora esa persona que viene a la biblioteca en busca de otra información más allá de la académica sí yo quería también agradecer el aporte de Laura respecto de rescatar a la bibliotecología dentro de la disciplina como una práctica social que obviamente claro que lo es y quiero traer acá a cuento también las palabras que yo la verdad que la primera vez que las escuché fue de parte del profesor Nicolás Tripaldi poniendo en relieve nuestra nuestra función comunicativa ¿no? como bibliotecarios que creo que es lo que sobrevuela de alguna manera todos los todos los aspectos bueno obviamente de lo pedagógico ¿no? que señalaba Laura y todos los aspectos que median en estos estas diversas líneas de investigación que tenemos nosotros en Caliviso la comunicación también como práctica social Laura hablaba de rescatar la oralidad rescatar incluso yo diría prácticas que serían hasta bibliotecológicas orales ¿no? las tradiciones orales en muchas culturas que nosotros de alguna manera desdeñamos y bueno me interesa rescatar esta cuestión particularmente digo el mismo catálogo es una herramienta de comunicación digo entonces que vos también rescatabas al decir bueno cuando yo construyo el catálogo digo la práctica catalográfica o más las técnicas más bibliotecarias digamos también involucran cuestiones comunicativas digo nosotros un poco como que estamos lo que decía recién eso estamos un poco atrás del mostrador un poco escondidos un poco retraídos y creo que eso es lo que nos saca de la esfera pública o sea nos pone en un lugar incómodo en la representación social de nuestra profesión eso es lo que nos pasa y me parece que es muy interesante que hoy hayamos tantos tantos colegas tantas personas que estamos compartiendo este espacio y aportando y pensando esta cuestión ¿no? como nosotros mismos de alguna manera fuimos socavando por decir así este aspecto tan importante de la práctica bibliotecaria digo que más importante que la comunicación dentro de la práctica bibliotecaria de cualquiera de sus expresiones ¿no? no sé si les agradezco y les doy la palabra Carlos ¿estás levantando la mano? ¿estás levantando la mano? ¿estás levantando la mano? no sé si hay alguna otra pregunta hay muchísimos agradecimientos bien sería interesante si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o si Laura querés responder o agregar algo más había algo perdí un un mensaje algo sobre la tecnicatura superior habían copiado un link que creo que tiene que ver con una noticia que publicó la BNM en el 2011 que en realidad tiene que ver con los contenidos los contenidos básicos que se aprobaron en su momento y es lo que permite que todas aquellas carreras que en cualquier jurisdicción lo tomen como documento base esas esas tecnicaturas tengan un título nacional es una noticia vieja pero en realidad eso se aprobó por Consejo Federal y las carreras que ahora tienen en algún un título a nivel nacional que se dicten en cualquiera de las provincias es gracias a la implementación de de esos de ese documento si ahí pude ver el enlace que compartieron perdón acoto una cuestión porque formé parte de la comisión que en aquel momento trabajó era simplemente poner los contenidos básicos como bien indicó Laura no era otra cosa es que por eso por ejemplo la biblioteca nacional en este momento tiene la tecnicatura a nivel nacional porque tiene el documento se adhiera al documento base a ver si quedó alguna más también estoy tratando de leerla bien hay nuevamente una mano levantada y buenas tardes buenas tardes buenas tardes adelante perdón que no tengo cámara porque justo estoy haciendo reposo si bien Laura y las colegas mencionaron sobre la tecnicatura yo fui el que mencionó esto en varias oportunidades hablo puntualmente yo soy de la provincia de Córdoba acá tenemos una muy mala experiencia con las autoridades ministeriales porque las autoridades ministeriales acá en Córdoba han cerrado dos tecnicaturas de ese mismo plan que mencionó Laura entonces por ahí cuando uno dice la falta de acompañamiento que yo no mencioné fue precisamente por esa causa y lamentablemente se está buscando hello me perdiste los libros no recién ayer a última hora no allá sí pero ¿sabes qué? lo tenían guardado bajo llave yo te escuché muy mal ahora sí que justo estuvo esa interrupción lo que yo te decía Laura y a las compañeras que acá en Córdoba en la provincia de Córdoba se abrieron en el marco del plan de la tecnicator se cerraron dos y nosotros entramos en conflicto desde el año pasado acá en Córdoba te hablo desde la asociación de bibliotecarios de Córdoba donde nosotros hemos tenido graves encuentros con las autoridades ministeriales acá de la cual lo único que le interesaba a ellos era la cantidad de personas que se anotan en las tecnicaturas obviando un montón de otras problemáticas que surgieron en el medio como por ejemplo la nueva entrega de títulos de validez nacional después que no había firmas hubo cambios dentro del Ministerio de Educación Nacional y también acá en Córdoba acá en Córdoba se ahorraron dos tecnicaturas en localidades no de la ciudad de Córdoba capital pero que cerraron las tecnicaturas sin respuesta sin nadie que no solo lo hemos hecho visible hemos salido de los medios te hablo yo desde el rol de estar en una asociación de bibliotecarios donde no hemos tenido acompañamiento te digo yo hablo te hablo yo como biblioteca nacional de maestro porque bueno por ahí recurrimos nosotros siempre a colegas o a compañeros que están ocupando por ahí funciones que son relevantes para nosotros y que lamentablemente no hemos tenido ese acompañamiento si tuvimos el acompañamiento de Infla de Infla LAC con Alejandro Santa de la biblioteca del congreso pero no desde bueno desde el Ministerio de Educación o te menciono yo por biblioteca nacional porque bueno es la que debería acompañarnos está bien que no tendrán ustedes tanta injerencia pero sí nosotros consideramos importante esto que vos mencionaste de los vínculos de trabajar en conjunto que nosotros siempre perseguimos permanentemente y yo te cuento la experiencia particular de la provincia de Córdoba que nos cerraron dos tecnicaturas que este año nos cerraron la corte en Villa María nos cerraron la corte y que ahora estarían en una posibilidad para el año que viene otra cosa corte pero no se sabe porque todo está pensado en esto que se viene que es la cuestión del recorte presupuestario que acá en Córdoba lo estamos viviendo y bueno nos parece también preocupante en ese sentido bueno te planteé esta situación particular que la transitamos nosotros en diciembre el año pasado que nos enteramos y este año que estamos ahí en el tintero porque hay muchos colegas yo soy docente de esa tecnicatura por eso te hablo con justa causa también soy docente de la tecnicatura además bibliotecaria escolar estoy en la trinchera todos los días y también bibliotecaria universitaria te hablo bajo esa amplitud pero bueno lamentablemente te cuento esto que bueno que muchas veces se diseñan estas cosas nos juntamos con las autoridades ministeriales pero no sigue sin cuajar la cuestión de que para qué existe el bibliotecario y es algo que bueno nosotros estamos haciendo un trabajo que aún nos cuesta demasiado bueno ahí entendí el enlace porque no lo entendía por eso quería más o menos hacerte este contexto de por qué te compartía eso y bueno la verdad que podríamos hablar mucho Laura sobre lo que nos sucede particularmente en la provincia de Córdoba en el sistema educativo que necesitamos trabajar en conjunto de alguna forma de alguna manera que vos bien mencionaste yo sé que no es fácil cuando hablaban de los cargos nosotros también hicimos una ronda con autoridades de todos los niveles inicial primario secundario terciario recorrimos a todo no es fácil conseguir los cargos si ayer hubo un anuncio ministerial de economía que iba a haber un recorte eso nosotros ya lo estamos viviendo hace más de tres años y aprovecharon la pandemia yo sé que no es fácil Laura y estoy de acuerdo con lo que vos decís pero también soy consciente y sigo teniendo la esperanza de que si trabajamos en conjunto de alguna manera algo tenemos que sacar de todo esto nosotros tenemos en el nivel secundario en nuestro sistema provincial un esquema de cargos que están faltando un montón y sé que no va a ser fácil porque ya nos lo dijeron que la construcción de cargos es una cuestión de presupuesto acá nos dijeron eso bueno busquemos alguna alternativa de posicionamiento a través de la formación por eso insisto está bien el trayecto formativo las especializaciones por eso yo te mencionaba bueno nos ayudemos aunque sea para fortalecer esta tecnicatura que si bien es un aporte de la biblioteca nacional de nuestro maestro pero acompañar de alguna u otra manera el fortalecimiento de esas tecnicaturas que nacieron que apoyaron que construyeron de alguna manera en conjunto con esto que vos estás planteando de trabajo con el INE con el INFO que viene a fortalecer también la formación de los bibliotecarios que ya estamos en el sistema y que nos va a permitir posicionar de otra manera y que desde adentro los que estamos en el sistema movilizarnos para posicionar de otra manera el rol de bibliotecario escolar sino no va a haber forma de generar esos cargos porque las autoridades consideran que no es necesario que esté el rol de bibliotecario porque eso lo puede ocupar otras personas es muy amplio esto yo solamente me quiero detener en esta parte comentarte y contextualizarte esto y ponerme también a disposición y que sepa que acá hay una asociación en Córdoba que trabaja en pos de los colegas bibliotecarios de la provincia desde hace bastante tiempo y que estamos en el tema que nos conocemos al tema y que seguimos las cosas que se hacen ya sea a nivel nacional como en nuestra provincia y bueno y perdón que me haya extendido en todo esto pero para contarle a los colegas que se nos hace bastante complejo cuando estamos trabajando aisladamente y no hay por lo menos una coordinación en estas problemáticas muchas gracias por compartir esta problemática sigo leyendo en el chat cuestiones relacionadas también con con los cargos hay saludos desde Ushuaia en Mendoza también hablan de los cambios de funciones de docentes y celadores que ocupan cargo bueno las problemáticas que ya son conocidas creo no sé Laura si querés agregar algo no estaba mirando a ver si quedaba alguna pregunta bueno yo aprovecho a agradecer a los colegas que difundieron porque hay colegas que son de diferentes provincias de Rosario de Córdoba que se hicieron eco de esta de esta actividad que les propuso solo un IPE y que acompañaron las colegas de de la Biblioteca Nacional de Maestro y y de la Cátedra Libre de la UBA de la Cátedra Libre de Bibliotecología Social me parece que este es un espacio que nos sirve no solo para reunirnos sino también para actualizarnos para poder reflexionar sobre nuestra tarea y y bueno y estoy tratando de seguir leyendo las preguntas si hay más preguntas en el chat sigo leyendo agradecimientos y saludos aquí dicen que pronto nos volvemos a encontrar ustedes saben que mañana hay otra jornada ya es sobre otra temática que también ocupa muchas oportunidades a los bibliotecarios este y este espacio que brinda la UNIPE a la Biblioteca Central este es en los meses de febrero y agosto no sé si Patricia o Laura detectaron alguna otra consulta porque son tantos no no creo que no hay más consultas no veo más no sé si alguien quiere agregar algo más nosotros estamos bueno como bien dijo Enzo Vivi en un ratito tiene que estar tomando examen así que estamos medias apretadas el tiempo y lo único que quería era que confirmaras Virginia algunos de los colegas consultaban respecto del certificado entiendo que se va a llegar por correo electrónico el certificado le llega por correo electrónico que lo manda la UNIPE a partir de la semana que viene porque están simultáneamente muchas mesas así que les van a ir llegando de a poco no es que llega hoy el certificado a todos los que estuvieron inscritos los que hicieron inscripción una consulta puede ser sí como no con mi compañera Estela se nos dificulta el hecho de que no podemos presentar una constancia a la escuela por eso que lo tenemos que hacer desde la escuela y hoy se nos ha complicado porque por ahí hay cosas que las vamos perdiendo porque estamos con los chicos y por ahí si no tenemos la constancia es como que no podemos estar ausentes en la escuela estas horas que estamos en la capacitación yo por ejemplo me anoté para el próximo que creo que es el viernes también y por eso consultaba sobre qué posibilidad hay de que nos den una constancia más allá del certificado no sé por correo la universidad solamente da ese certificado nosotros otra constancia no la damos solamente o sea lo da la universidad a todos a quienes participan en las diferentes actividades sí claro el certificado claro no yo consultaba si era posible una constancia ¿cómo? no institucionalmente yo no no puedo solamente lo que ofrece la universidad entiendo lo que sí aprovecho también hacer una una aclaración de alguien que preguntaba si 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 se podía acceder a esta charla este está siendo grabada y va a estar luego en unitear que es el canal de youtube de la universidad toda la presentación para que puedan compartir con los colegas que estaban trabajando y que no pudieron asistir a esta a esta jornada está muy bueno porque realmente fue muy productiva y la verdad que así también nos sentimos un poco más acompañados y vemos que tenemos las mismas realidades en diferentes puntos del país así que muchas muchas gracias por todo que tengan buena tarde bien vamos a dar por cerrada entonces la mesa yo agradeciendo una vez más a las colegas que dieron su presentación a Laura Palomín a Patricia Prada a Viviana y a todos los colegas que participaron y bueno los invito a seguir participando de este espacio en las próximas jornadas bueno muchas gracias por todo gracias Virginia gracias a los presentes gracias Laura por compartir gracias gracias por estar muchísimas gracias 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 por el espacio un espacio muy interesante por estar como siempre amigo gracias muchas gracias un placer patrilla gracias gracias mi loca mi loca bueno nos despedimos porque los alumnos se están esperando si eso pensaba con nervios bueno hasta luego muchas gracias hasta luego buenas tardes gracias por estar gracias a todos hasta luego gracias